Amo, no, ya me enamoré todo mal, yo sé que vos también. Todos los que están viendo el otro lado, señora, niña, todos seguro estarán enloquecidos cuando presenten. Bueno, Gabriel Escura, coleccionista de Barbies. ¡No puedo creer! Esto para mí es un castillo, un mundo aparte, es un sueño. Verá que yo soy tan metepata que soy capaz de echar y romper algo que me mata, me demanda. ¡Gabriel, qué barbaridad, qué alegría tenerte! ¡Buen día, Norita! ¡Buen día, Oscar! ¡Buen día! ¡Buenos días, América! ¡Qué emoción de estar aquí! ¡Qué emoción de estar aquí! ¡América todo esto! ¡Contentísimo! Yo creo que en Argentina furor va a causar esto. Gabriel, ¿cómo empezaste a coleccionar Barbies? Bueno, esto de Barbie empezó por querer quitarme el gusto de tener una muñeca de chico. Siempre tuve como una atracción hacia ella. Y es como algo que quedó ahí, ¿no? Entonces fui creciendo y a lo largo de los años siempre fui investigando, leyendo y buscaba siempre acerca de lo que es el coleccionismo de Barbie en todo el mundo. Y en Paraguay no había nada relacionado. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Entonces ahí es donde nace Barbie Collector Paraguay, que soy yo. Y bueno, ahí empezó todo este apasionante mundo. Y ahora lo que quiero es dar a conocer esta afición tan apasionante, porque en serio es súper lindo todo esto. Hay pocos coleccionistas en Paraguay y es como empezar algo que realmente como que queda pendiente en nuestro país. ¿Y cuántas Barbies ya tenés? Tengo aproximadamente 400. ¡Ah! Salen carísimas cada una. Yo me acuerdo que en mi vida tuve una sola Barbie. Hasta ahí me dio. ¿400 Barbies? Sí, pero esto fue de a poco. Estoy coleccionando desde el 2015, van a ser aproximadamente ocho años. Y en el primer año, es como algo gradual. Fui comprando, no sé, de a uno o de a dos por mes y llegué a comprarme hasta una docena al mes. Entonces es una cuestión que va graduando a acuerdo al tiempo. Entonces, jamás me imaginé que iba a llegar a esta cantidad. Y bueno, hoy estoy orgullosísimo de mi colección y presentándome en todos lados, porque de verdad yo quiero que esto se conozca, porque es algo digno de conocer. Y más todavía que desde Paraguay, ¿no? De las 400, ¿cuál es tu Barbie favorita? Bueno, yo tengo una fijación muy especial por las Barbies, las muñecas de pelo largo. No sé por qué. Tipo rat musel, tipo la sirena. No, tipo acá, esta sirena que está aquí, por ejemplo. Ahí está. Ella es mi primera Barbie. Acá está, esta que está. Ella está ahí. Ahí. Como ves, ella siempre digo que está un poco ya gastadita, porque es como con la que yo empecé todo este mundo a experimentar. Y ella fue la primera. Y cada año en los 90 se lanzaba una línea. Bueno, de hecho que hasta ahora, solo que la calidad no es la misma. Pero cada año en los 90 se lanzaba una línea hair. Entonces, mi fijación por los pelos largos empezó ahí. Entonces, empecé con esta y fui completando todas las líneas hair. Después fui comprando otras líneas. Y hoy ya tengo en su mayoría las que quería desde chico, ¿no? ¿Cuáles son las que están aquí? ¿La de la moto? Bueno, en realidad esta moto que está aquí es un accesorio de Barbie original. Ok. Esta Barbie que está aquí ya es una que yo adapté. Esta, por ejemplo, tiene una cabeza noventera y un cuerpo actual para que pueda tener la movilidad. Claro, porque las de antes eran más rígidas. Exactamente como estas, ¿no? Sí. Ya. Luego, esta es una Barbie actual, que es una Barbie de la serie Lux. Es una morena. La Barbie morena. Esta es muy particular, que es... Todos dicen que es la Barbie de Toy Story. Ah, ok. Pero en realidad... Ah, mira, le parece. Es que esa es la particularidad, que la gente dice la Barbie de Toy Story, pero en realidad esta es la... La Barbie ya existió desde 1983. Esta Barbie ya existió ese año. Ah, ok. Y Barbie participó en Toy Story. Ah. Entonces, esta es la Barbie original inspirada, la que estuvo en la película de Toy Story. Perfecto. Mira vos, qué buena onda. La sirena, que fue la que empezó la historia. La sirena, que fue la primera. Ahora, esta, por ejemplo, es Barbie and the Rockers. No sé si conoces lo que fue Jem. Sí. A finales de los ochentas. La que tenía la estrellita. Bueno, Jem, te cuento, fue la muñeca de la competencia de Mattel, en este caso. Claro. Y ellos estaban planeando hacer estas muñecas, súper estrellas de rock, bla, bla, bla. Entonces... ¿Qué dice que veía? No, Mattel se entera que Hasbro estaba fabricando estas muñecas. Entonces, en tiempo récord, Mattel, no sé cómo hizo, pero hizo esa muñeca. Y al final, salió primero Barbie and the Rockers y después salió Jem. No te puedo creerle, súper otra. Eso fue ya a finales de los ochentas, imagínate. Por eso la traje es súper icónica. Y acá está la de pelo largo, que es la Totally Hair, con un outfit también de la misma línea. La Barbie Totally Hair es de mis líneas favoritas. Es la Barbie número uno, la top seller en cualquier línea de muñeca. O sea, ella le ganó hasta a la propia Barbie. No sé si me explico. Es la muñeca más vendida en todo el mundo. ¿Cuál es esa? Es esta que está acá, ¿verdad? Es esta. A la adelante. No está con el vestido original. Quise cambiar un poquitito porque siempre le traigo así a los espacios y quise cambiar un poquitito, pero tiene un outfit de la misma línea Totally Hair y con la muñeca Totally Hair. Y yo por lo menos noto de que algunas de tus muñecas están en cajas y otras no, ¿verdad? Y algunas son ya más para este tipo de cosas, para mostrar, para exhibir. Pero me imagino que como sos un coleccionista hardcore, tenés algunas que ni siquiera abriste de la caja. Empecé, bueno, de hecho que esta primera vino en caja así original y tuve toda la experiencia de abrir, experimentar y quitarme ese gusto de tener esa muñeca, ¿verdad? Sí. Pero con el pasar del tiempo me fui como informando, conociendo y ahí es donde supe el valor realmente de lo que es estado en caja y fuera de caja, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, no voy a sacar de caja o si es que es una línea, por ejemplo, que me gusta mucho y quiero quitar de caja, en lo posible me gustaría tener una su estado original en caja y otra como para poder manipular. Ah, súper. Porque estas muñecas que tengo fuera de caja, aparte de tener expuestas, le hago como mini sesiones de fotos que lo exhibo en mis redes sociales, estoy en Instagram, Facebook, YouTube, estoy en todas las redes sociales, es mi forma de compartir esta hermosa afición con todo el mundo. Y restaurás también, cuando ya viene medio dañada, vemos el antes y el después de repente también de... Restauro también. Bueno, de hecho que al quitar de caja viene igual con el pelo como un poco gomoso por los años, entonces sí o sí pasan por un acondicionamiento, ¿verdad? En donde se le hace todo, ese tipo como que se le desenreda el pelo, el lavado, yo no sé dónde vienen. Hay algunas que compro inclusive de segunda mano que también pasan por ese proceso de restauración. Y le dejo, como siempre digo, en su máximo esplendor. Lo que puedo hacer, lo hago. ¿Cuánto es lo máximo que pagaste por una muñeca? Lo que pasa, Norita, es que en este es muy vidrioso porque está el valor comercial a lo que vale hoy y también está el valor por el cual yo conseguí. Claro. Ese es el costo y el valor. Exacto. Entonces, yo realmente cuando empecé te digo que conseguía muñecas, no sé, aproximadamente desde 12 a 15 dólares, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero con el pasar del tiempo y con la pandemia, que nacieron muchísimos nuevos coleccionistas porque estábamos todos encerrados, es como que los precios se dispararon y hoy, no sé, una muñeca que te costaba quizás 15 a 20 dólares te cuesta el triple o el cuádruple. Sí. Siempre depende de la época en la que hayas comprado esta muñeca, del tipo de muñeca o de qué tan icónica o qué tan especial haya sido la línea de la muñeca. ¿Cuál es la muñeca que no tenés y pagarías lo que sea por esa? Bueno. Lo que tenés ahí fijado ya. Te diría que es una de las que más quisiera, que es la Barbie número uno, que es la original lanzada en el año 1959. Me encantaría tener esa. Voy a agarrar mi caja de juguete a ver si por ahí justo la miran al número uno y te vendo ahora. Barbie original. Ahí está. ¿1959? Barbie Ponytail. Ponytail. 1959. A ver. ¿1959? Es la primera Barbie que en su momento costó 3 dólares. Hoy cuesta como 10 mil. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál es la más antigua de las que vos tenés? De las que yo tengo, bueno, eso también siempre comento que por una cuestión nostálgica de mi infancia, empecé con los noventas, Barbie de los noventas, y luego es como que fui ampliando mi vara de coleccionismo y ya entraron las Barbies de los ochentas. Entonces es como que siempre fue muy limitado. Pero hoy la más antigua entre todas las que tengo es esta que está aquí. Esta es en caja. Esta está en caja. Esta es del año 1979. Está en su empaque original. La Barbie original. ¿No sacaste nunca? No, esta no salió nunca de caja. Mamá querida, esa debe valer muchísimo. Hablando de valor en contexto, ¿esta es la Barbie que decís? Esta de acá. Esa, esa. Pero esa ya es una reproducción. Esta es una reproducción. La reproducción no más sale 275 dólares. No me imagino la original. Y por eso te digo, sale alrededor de 7 mil a 10 mil dólares. Sí, esto está en eBay, ¿verdad? Busqué nomás así rápido y fácil como para saber un precio base. Pero como me decís que esta es la segunda edición, obviamente va a ser más barato. Hay varias versiones. Hay varias versiones, pero la número uno es la que más cuesta. Mamá querida. Y una cosita, no, permítime hacerte viajar un ratito al tiempo. Acá este está roto. Ajá. Pero quiero que huelas, por favor, con toda confianza. Ay, sí. Ay, mi vida. Parece que soy criatura. Tiene olor a muñeca. Tiene olor a criatura. Claro, cuando yo jugaba a las muñecas. Entonces, decime si esto no es algo súper apasionante y te llena el corazón. Porque volviste a tu infancia, te dio esa nostalgia y es nuestra conexión con nuestro niño interior, como siempre digo. Perdón, te interrumpí, pero no podía dejar pasar. Qué lindo. Mamás, miren un poco qué lindo que los niños, las niñas empiecen a hacer esto, a coleccionar cosas que le gustan. Uno de mis sobrinos colecciona pelotas, por ejemplo, porque a él le gusta el fútbol. Y empieza a coleccionar, pero tiene pocas todavía. Sí, pero él chuta sus pelotas. Esa es la diferencia. Claro, no tiene así. Mi profe de danza colecciona llaveros, por ejemplo, porque viajamos mucho con la danza y donde nos íbamos empezó a guardar llaveros y cada vez que nosotras, una de las alumnas, viajábamos, que somos muchísimas y somos las más conocidas del país, Natalia Ramos, Rocío Rolón, Norita Rodríguez, Karina Caro. Pero somos muchísimas en realidad. Cada vez que viajábamos, le traíamos un llavero. Así que tiene... ¿Y vos tenés toda una habitación de muñecas? Tengo una habitación de muñecas, gracias a Dios. Es como un sabor amargo mi cuarto de barrio y que, bueno, no puedo evitar contar. Hace un año y medio aproximadamente, perdí a mi mamá y a mi abuela por complicaciones de COVID y mi sueño siempre fue tener un cuarto de muñecas. Si bien fue una lucha con ambas para poder llevar todo esto a cabo, ellas partieron, me dieron todo su apoyo toda la vida. A causa de esto tuve que salir de mi casa, tuve que remodelar y ahí entró el proyecto del cuarto de barrio. Entonces es como que siempre digo, es mi cuarto soñado, pero es un sabor amargo porque tuve que perder como para ganar. No sé si me explico. Sí, entonces hoy para mí es una de mis mayores joyas porque es algo que yo desde chico soñé. Yo te digo, antes yo me iba a la juguetería, puedo decir, jugueterías que ya no existen. Ah, sí, sí, no existen. Por ejemplo, la Riojana, juguetería 10, era lo máximo. Y no sé, desde que empecé a comprar muñecas, yo me imaginaba, yo visualizaba y el poder de la mente funciona, que mira que con los años lo pude cumplir y para mí es mi cuarto, mi cuarto de fantasía, mi cuarto de ensueño, como yo le digo. Entonces, sí, tengo la suerte y la gracia de poder tener un cuarto de barrio. ¿Ese es tu cuarto? ¡Barbaridad! ¡No! ¡Qué espectacular! No, 400 Barbies. ¿Cuántas encajas? ¿Cuántas fueras? Ay, no sabría decirte. Pero... ¿Y accesorios de Barbie? ¡Motos! También, tengo todo. Tengo casitas, tengo mascotas, tengo set de playa. Lo que te imagines. ¿Quién? Lo que te imagines. ¿El novio de Barbie? Tengo algunos cuantos, pero no es mi foco. Más adelante, quizás. La Barbie embarazada, que no es la Barbie, es su amiga la que se embarazó. Es la amiga, ella también la tengo. Tengo varias amigas. En realidad, como te comenté, empecé comprando Barbie, pero a medida que fue aumentando mi colección, es como que había que completar cada línea que vas teniendo la Barbie. Por ejemplo, esta Barbie Sirena, tengo todas. Esta... No sé, otras que tienen sus amigas, también las tengo. Todas, o sea, tenés todo el grupo. Exacto. ¿Y el auto de Barbie, la casa de Barbie, el perrito de Barbie? Tengo la casa, tengo el caballo, tengo la horca, tengo lo que te puedas imaginar. ¿Y vestuarios? Vestuarios también, tengo una caja así de ropitas. ¿Son las originales o ya son confeccionadas? Son las originales. Lo que pasa es que, te cuento, yo tengo, como verás, la estética es lo primordial para mí. Y también algo fundamental es el outfit que viene original de caja. Claro. Entonces, tengo algunos outfits, son todos originales, pero ¿qué pasa? ¿En qué me ayuda esto? Que cuando, por ejemplo, yo veo una oferta de, no sé, esta muñeca, te estoy inventando, esta muñeca gimnasta, y veo que no tiene el cinturón. Y busco entre mis cosas, y justo, ah, tengo el cinturón. Ah, me gusta en eso. Entonces, ahí, en eso me ayuda. Pero hoy, por ejemplo, si yo veo una muñeca que está incompleta, o que le falta algo directamente, ya no compro, porque me sale más caro completar. Un anillito, de estos anillitos que ves, esos anillitos te cuestan 15 dólares. Más, más querida. ¿Cómo me voy a ir a un anillito? Y ahora, ponele que, no sé, a 200 muñecas tuyas le falta el anillito. Hace un buen cálculo. Eso es imposible, porque mi TOC no me lo va a permitir. Sí. Estamos. No, no me lo va a permitir. No, sabe que se nota, porque vemos el cuarto, está todo perfecto, todo ordenado. Bueno, te puedo contar algo. Tengo TOC, y yo lo único que estoy pensando es, ¿cómo se limpia este cuarto? Bueno. Yo ya me estresé pensando de eso, te cuento. Mucho tiempo. También con mi hermana tenemos una empresa multiservicios. Ellos me ayudan con la limpieza integral de toda mi casa y el cuarto de Barbie, pero puntualmente, cuando hay que tocar las muñecas, me encargo yo, porque hay que peinarlas, hay que, es ahí todo. Es como, digo yo, toda una ceremonia, porque es por pasillo, después por escalón, hay que limpiar las cajas, y me toma en lo posible un día. Un día. Entonces, ahora, por ejemplo, al preparar las cosas para venir, dejé un desastre y digo, bueno, ya sé lo que me espera después, porque seguramente toda la tarde voy a estar ordenando, pero es tan reconfortante que para mí estos espacios son valiosísimos y es que todo vale la pena y me voy a ir a arreglar el tiempo que sea. Gabriel Escura, yo sé que el día de hoy muchas mamis que están viendo este programa van a decir, qué lindo, empecemos a hacer esto con mi hija, con mi hijo, lo que sea, empecemos a coleccionar lo que quieran, pero qué lindo y apasionante. Oscar, ¿vos coleccionás algo? Yo colecciono cartas. O sea, un juego de Hasbro, Hasbro compra otra empresa que se llama Wizards of the Coast, que es los que iniciaron con este juego de cartas, que es Magic the Gathering, que arrancaron hace más de 30 años, un juego de estrategia, y hay cartas que valen mucho, así 50 mil, 60 mil, 130 mil dólares y eso. A ese nivel de colección también. Mi Barbie es así también. Por eso. Yo colecciono carteras. Vi acá que estuve buscando cuál es la Barbie más cara y me salió una que tiene un collar de perlas, no sé qué, salió 300 mil dólares por ahí. Pero esas son tipo de decisiones especiales que hacen así para un evento específico, ¿verdad? Pero hoy, así en cuanto al coleccionismo, es esto, es esto. Y como yo siempre digo, mi colección quizás no son de muñecas de colección propiamente, porque estas son, por ejemplo, muñecas de línea Playline, le dicen, que son las que se vendían para jugar en aquel entonces. Pero en Paraguay no hay otro como vos y te puedo asegurar que en Sudamérica quizás vamos a ver, vamos a ir investigando sobre eso. En realidad, el coleccionismo es, pero, enorme. Sí. En México, España, Estados Unidos, tengo muchísimos amigos. Y ya tenemos en Paraguay también. En Paraguay antes no había, entonces yo, o sea, con toda la propiedad del mundo, me animaría a decir que ya estoy acá, que soy coleccionista de Paraguay y que la gente me conoce internacionalmente. Y ese es mi lema, ¿verdad? Sí. Comentar, los juguetes no tienen géneros. Sí. Una muñeca hoy puede ser para un niño o para una niña. Sí. Y no hay que reprimirles mucho a los niños. Y que hay que ser como uno quiere ser. Gabriel Escura, de Buenos Días, América. Colección de Barbies. 400 muñecas en total, incluso más y más todos los accesorios. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias, Norita. Muchísimas gracias, Oscar, por este espacio. Desde ya no quiero perder la oportunidad a todas las personas que nos están viendo, que quieran interactuar conmigo y también conocer parte de mi colección. Me encuentran en redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook como Barbie Collector PY y en YouTube como Barbie Collector Paraguay. Ahí está justamente en pantalla y todas las que tengan Barbie quieran... Barbie Collector PY. No, es Barbie Collector PY. Ah, PY. No Paraguay, PY. Barbie Collector PY. Ok, corregimos, perfecto. Entonces, gracias, de verdad. Yo valoro muchísimo estos espacios. Y nada, dejarle un mensaje a todas las personas que de repente sienten algún tipo de atracción o gusto por las muñecas, que se animen, que esto es algo súper apasionante y que les va a llenar el corazón. El Instagram corregido ahí en pantalla, así que le pueden escribir en el privado para cualquier cosita. Muchas gracias por la visita. Gracias. Un beso, gracias. Por la recogida.